En la plaza principal del COPEI y con la participación de líderes comunales de las veredas del municipio, el alcalde Francisco Mesa Altamar entregó de manera oficial la primera fase del Banco de Maquinaria Amarilla con el que llega a dar solución a los problemas viales que desde hace varios años presenta el sector rural, el cual es conformado por tres corregimientos y 72 veredas. Este es un proyecto que beneficia cerca de 10.000 habitantes del territorio rural. Hoy nuestros campesinos tienen una gran dificultad y es la accesibilidad por vías a las parcelas, lo que nos llevó a que en los últimos seis años no hubiera inversión para este sector. Con esta primera fase vamos a ayudar a mejorar toda la infraestructura vial del municipio que asciende a más de 150 kilómetros de vías rurales que hoy están en muy mal estado, manifestó el mandatario Francisco Mesa Altamar. La entrega de este Banco de Maquinaria Amarilla se convierte en la solución que los campesinos estaban esperando, desde hace años, así lo confirmó el presidente de la Junta de Acción Comunal de las Veredas Bella Esperanza, Santa Elena y El Reposo, Enaldo Cárdenas Pérez. Declaraciones ratificadas por el también presidente de la Junta Comunal de la Vereda San Jorge, Pedro Antonio Javeich, quien además reconoció el compromiso del mandatario Francisco Mesa Altamar. La operatividad de estos equipos se dará a través de la Oficina del Centro de Desarrollo Rural, la cual fue creada a través de un acuerdo municipal. Esta oficina será la encargada de todo funcionamiento y atención de desarrollo rural en el COPEI-CESAR, además de la implementación del mejoramiento de vías rurales, accesibilidad y cosecha de aguas que los campesinos necesitan, mencionó Mesa Altamar. Cabe resaltar que esta primera fase tuvo el valor superior a los mil millones de pesos, a través de la cual se adquirieron una retroexcavadora 416F2 y un tractor sobre orugas D6K2. Sin embargo, se contempla una segunda fase a través de la cual se adquirirá un carro perforador de pozos y un carro de volteo.